¡Suscríbete al canal! Esto último no gustó mucho. Como relata el medio tribuna, la presencia de Brandon Peniche no ha beneficiado al programa, pues internautas comentan que no cuenta con experiencia en la conducción. TV Nota señaló que venga la alegría cuenta con poco más de 600.000 espectadores, la mitad de los que tiene hoy sexy conductora. En la mira sale el sol podría ser la nueva competencia de Televisa ya que tiene 400.000 espectadores, el titular de la SEP no tiene licenciatura concluida. Se rumora que con el rey teen por los suelos, Sergio Sepúlveda y considera a una guapa actriz para conducir el programa, sería Maliyani Marín, quien recientemente dejó las filas de multimedios. ¡Gracias!